Que bien, ya estamos de vuelta con Impacto Deportivo, señores. Ayer hubo no-heater en la serie del Caribe por parte de Venezuela. Wow. Y este es el primer no-heater en la segunda etapa, porque en la primera etapa hubo un no-heater, pero en esta segunda etapa es la primera ocasión que sucede en una serie del Caribe. Y entonces, en el día de ayer, el zurdo Ángel Padrón logró esta hazaña. El primer no-heater fue en 1952 de Thomas Fyme. Y de ahí en adelante tuvo que pasar... Ha llovido mucho de allá hacia aquí, Franklin. Sí, mira, apenas el segundo. 26 años de edad tiene este muchacho. Y mira, dominó a 10 bachadores con rolling al cuadro y a 12 en elevado, además, oye, lo hizo ante 13.488 fanáticos. ¿Tú sabes qué tiempo duró? Wow. No está el reloj, ¿verdad? No se está aplicando la... No, no, no. Óyeme, dos horas y 30 minutos apenas duró ese partido. Sin el reloj. Sin el reloj, sí. Wow. El segundo que menos ha durado dentro de todo el certamen. El primero fue Curacao Dominicana, que duró 2 horas 18 minutos. Este duró apenas 2 horas 30. O sea, aquí, ¿cuántos? 12 minutos más. Sí. Mira, fue el partido... Él logró esta hazaña en el partido 850. Wow. Wow. Ahora, qué mal debut para Nicaragua, ¿eh? Se han pasado mucho. Sí. Se fueron invictos. Se van sin victoria y le tiran unos giros. Wow. Ahora, ellos... Hubo partidos que pelearon. Bueno, el de Dominicana, dicho sea de paso. Ellos perdieron. O sea, ellos tienen el récord, se van invictos, pero no fue que aplastaron a Nicaragua prácticamente en ningún partido. O sea, que el margen de mejora es latente, es corto. No necesariamente ellos han hecho el ridículo. Simplemente seguir fortaleciendo. Fortaleciéndose como país, como cultura de béisbol, como liga. Y entonces, ya lo importante es que ellos dieron el paso, que aunque obviamente no son de la confederación, porque se espera que vayan como invitados en otras ocasiones. Venezuela, de su parte, ha sido... Esos tiburones de la guayra han sido un hueso difícil. Solamente una derrota. Y, bueno, que fue ante México la derrota de Venezuela, creo. No, no, ante México no. Venezuela perdió de Puerto Rico. Sí. Creo que me parece. Está Puerto Rico, perdió 6 a 2. Sí, de Puerto Rico perdió. Han sido difíciles esos mandibulines. Sí, que como dice Franklin, los cuadros no se dan. Los mandibulines. Sí. Los mandibulines han salido difíciles. Así es, entonces, hoy Venezuela, ante Curacao, en la semifinal premium, porque es el horario de la noche, Dominicana, 4 de la tarde, semifinal, ante Panamá. Ya hablamos del abridor, o de los abridores, Araúz contra Cameron Gam, y la gran pregunta, ¿por qué no fue César Valdés? ¿Cuál es el estatus del lanzador de Venezuela? De Panamá. De Panamá, perdón, sí. Bueno, es un lanzador del Caribe, pero como dijo Daniel, lo castigaron en Venezuela este año. Él ha venido a la pelota dominicana, ha lanzado aquí en la pelota dominicana también. No es un desconocido, pero tampoco es un jugador que uno entienda que va a venir a comerse los bates de dominicana. Miren, está suciera el Caribe pareja, porque, por ejemplo, tú analizas el roster de Panamá. ¿Cuál es el jugador en el estatus de ellos? ¿Christian Betancourt? No, ellos tienen ahí a Johan Camargo. ¿Johan Camargo? Sí. ¿Johan Camargo? Johan Camargo. ¿Quién ha jugado grandes ligas? Al en Córdoba. Esos son como los más destacados. Sí, los principales jugadores. Pero tú lo comparas, por ejemplo, con el equipo dominicano y, pero... Y Franklin, pero el problema es que el béisbol, en donde sea, cuando tú lo juegas con fundamento... Y en una serie corta también, es una serie corta. Pero, perdón, es lo que estoy diciendo, o sea, que es una serie que resulta pareja. Porque independientemente de los nombres que nosotros tenemos, pero ya... No, si nos vamos a la estadística, la hembra es dominicana ahora mismo. Claro, claro. Porque es que ejecutando, que está Panamá solamente ha perdido, del que tiene su mismo récord, 5 y 1. ¿Y cómo perdieron? Exactamente. Un partido que estuvieron dominando. No, y que amenazaron al final y fue 5 por 4 que perdieron. Que defienden bien, que ponen la bola en juego, que corren bien las bases y así se gana béisbol aquí, en Japón y donde sea. Pero miren, hay algo también que yo quiero destacar a propósito de Panamá y voy a incluir ahí a Colombia. No sé si ustedes han notado que el béisbol de esos países, como que se ha fortalecido después de la construcción del estadio. Porque eso se convierte como una especie de incentivo. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque Colombia ya fue campeón aquí. Sí. ¿Y Panamá usted también? Porque con Panamá... También fue campeón. ¿Eh? También fue campeón en un momento. Sí, cuando fue como invitado. Digo, ellos todavía están como invitados. Creo que antes de ganar a los toros el campeón fue Panamá. Sí, Panamá, que fue allá, bueno, fue precisamente en... Fue cuando ganaron las estrellas, que fue en Panamá, en el estadio. Exacto, exacto. Ahora, ellos tienen un buen estadio mejor que el de República Dominicana, ¿verdad? No, aquí todos los países tienen el mejor estadio que el de República Dominicana. Es que el estadio es el... ¿El Mariano Rivera? No, tiene un nombre, el nombre del presidente de... ¿Omaltos Rijo? No, 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 el presidente, el lanzador, que le decían el presidente. Ah, Denis Martínez. Denis Martínez. Ese es Nicaragua, ese es Nicaragua. Vamos a Nicaragua, Panamá. El de Panamá es Rocarú. Es Rocarú. Rocarú, sí. Rocarú. Que también construyó Mariano, otro complejo. Sí, aparte. De la misma bola aparte, llamado Mariano Rivera. Entonces, en el caso de Puerto Rico, tienen el Irán Víton y tienen el Roberto Clemente en Carolina. No, en Colombia tiene el de la carretería y nosotros, bien, gracias. O sea, todos los estadios construidos con un margen de tiempo o de longevidad de menos de 30 años. Oye, el dominicano en el 55. Pero Nicaragua también me dicen que tiene un buen estadio. Nicaragua me dice que tiene un buen estadio también. Sí, sí. El Denis Martínez. El Denis Martínez. Oye, pero increíble. Nosotros somos la Cenicienta. Hay tantos sitios importantes que se puede hacer un estadio a la altura de cualquier otro. Pero, por ejemplo, usted toma el estadio, el Centro Olímpico. Sí. Ahí hay un espacio para usted hacer un estadio. O sea, no es que se desbarate todo el Centro Olímpico, sino que se coja la parte donde están los estadios. Que se adecúe. Que se tome la parte donde están los estadios. Y de ahí se hace un estadio adecuado. Y que manden toda esa disciplina para el Parque del Este, para allá. Exactamente. Pero no le han dado cariño a la normal. Ah, bueno. Bueno, el lado de la normal... No, pero la normal no tiene espacio tampoco. Pero en el Parque del Este también se puede construir un buen estadio. Incluso... Por el espacio, que no le han dado cariño. Incluso hay una bomba al lado de la normal. Sí, porque tú sabes que los estadios tienen que tomar en cuenta muchos factores. No solamente el terreno. Las inmediaciones, el tránsito, el flujo de tránsito, el parqueo. O sea, la mejor zona es el Olímpico. Porque en el Olímpico tú tienes el metro. Que te lleva de una vez. Sí, sí, sí. Todo. Y todo eso. Y la amplitud que tiene el Olímpico es el mejor sitio para mí para poder hacer un estadio nuevo. Hay gente que quiere el Santo Domingo Oeste. Pero creo que a nivel de zona céntrica, el Centro Olímpico, para mí es un sitio... ...mejor adecuado para hacerlo.